Música Pero no vuelvo nena, yo sigo amor no aguanto mas Música Yo sigo amor no aguanto mas Música Es mi moción, me molas a la estrella Pero a la vez, yo se que soy estrella de una banda penal Se siente fuerte en un cantor Y siempre hice entregar De todo lo que ha molido Esa lo que se suele Música 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 Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, 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 me Volviendo a qué manera, yo mismo amor voy a estallar Todo está muy oscuro, ya nadie puede ver No tampoco sé cu Halas de Vasco por va a ir Si te am Marinazando el tiempo this Observa Fantastico Llevando a propósito A estallar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.